Buena gran noche porque voy a conocer a uno de mis ídolos más grandes, Sofía Loren, ese mujerón, no hay otra como ella. Esta señora es lo máximo en todos. Qué señora, qué belleza, qué inteligencia, qué actriz, cómo nos hizo vivir a Cristo, llorar, reír, todo. Divina señora, la adoro. Señora, y le acaba de cantar a usted Juan Gabriel, cuéntenos de esa experiencia, por favor. Me agarró la mano, me asiento cantar, me prendo yo. Ay, pues que jaguato. Gabriel y yo tenemos una amistad de muchos años y un gran cariño. Yo siempre lo adoro. ¿Cómo lo ve ya de salud? Porque obviamente ya lo extrañábamos en los escenarios. Maravillosamente, mi vida, vuelve a nacer. Para echarse un show de dos horas y media, como el clase, donde zapatea, donde flamenquea, donde vacina, donde corre de un lado a otro. Eso ya tiene que ser muy bien de salud para poderlo aguantar. Es espléndido y cantando como nunca. Precioso. Yo lo gocé. ¿Se esperaba ese momento que le dejara la canción? No, para mí fue una sorpresa maravillosa. ¿Y cantar con él, señora? No, 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 no. Estuvo hasta de cuenta que me lo estaba diciendo. Siendo, pues no sé, mi hermano. Es mi hermano. Lo quiero mucho. ¿Le gustaría hacer algún disco con él en algún momento? Claro que sí. Ya tenemos por ahí algo grabadito, pero a lo mejor luego hacemos algo con él. Me encantaría. Si lo adoro, lo admiro. ¿Pero qué género será? Es un compósitor. Ya me voy. Señora el nieto, señora el nieto, el nieto cómo está. ¡Ese sí! ¡Ese sí!